100 palabras de Raúl Frías Lucio Seguimos cayendo, sí, seguimos retrocediendo. El índice de capacidad para combatir la corrupción de dos organizaciones revelan que México sigue cayendo. De estar en el lugar 8 en el 2019, nos hundimos al lugar 11 de 15 evaluados en América Latina, solo arriba de Paraguay, Guatemala, Bolivia y Venezuela. El índice responde a la capacidad legal para combatir la corrupción, al fortalecimiento de las instituciones para prevenirla y combatirla, y la participación de la sociedad civil y los medios de comunicación que para ese gobierno somos enemigos de la transformación. La corrupción se ha tolerado, ahí está el caso del hermano Pío, de la prima Felipa, del impresentable Manuel Bartlett y la acumulación de bienes de la misma eréndida Sandoval. El incremento de las compras y adjudicaciones directas se han multiplicado y cada día hay menos transparencia. Malas noticias para todos, pero en especial para quien enarboló el combate a la corrupción como lema de campaña. Ofreció acabar con la impunidad y asegura todas las mañanas que ellos no son iguales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!